La bogotana Beatriz Camargo se inició en el grupo Teatro La Candelaria y posteriormente fundó el Teatro Itinerante del Sol, entidad que aún dirige. A la fecha ha actuado en más de 30 obras, ha dirigido 22 y ha escrito 15. Los pereiranos van a tener la oportunidad de disfrutar parte de su trabajo y experiencia. La obra se llama Canto, es el resultado del proceso de investigación, un laboratorio de creación en producción que hacen 40 artistas de todo Rizaralda bajo la dirección de la maestra Beatriz Camargo del Teatro Itinerante del Sol, la maestra Emilce González y Manuel Castellanos. En esta obra se va a apreciar su propuesta de biodrama, concepto ligado a la naturaleza, en busca de lo ancestral en la cultura colombiana, americana y de todo el planeta. A través de este mes de laboratorio y de investigación profunda en el arte escénico, tomando como eje de referencia el método del biodrama y la propuesta estética de Beatriz Camargo, damos a luz esta obra llamada Canto. Simplemente es el pretexto maravilloso a través de la estética teatral y el tejido de las artes para encontrarnos, celebrar que todos somos uno solo y poder darle la vuelta al sombrero, a las tragedias que han marcado el desarrollo de nuestra civilización y de lo que conocemos por cultura occidental. La obra tendrá una serie de presentaciones más en la ciudad después de su estreno oficial, mañana en el Teatro Cámara de Comercio a partir de las 7 de la noche, entrada gratuita. El preestreno va a ser en la Cámara de Comercio en el Auditorio el día viernes a las 7 de la noche, el estreno, el gran estreno va a ser acá en el Santiago Londoño el sábado a las 7 y estamos en este momento ya programados para Luz y Tejada también el domingo a las 7, bueno estamos invitando a toda la gente de Risaralda para que se haga presente y permita tejer junto con la escena pues esa parte maravillosa que es el público porque indubitablemente sin el público no existe el teatro.